Hablamos un año más con Antonio Romero, que siempre la verdad es que tiene palabras siempre agradables para la prensa y siempre, bueno, disfrutan este carnaval tanto que lo transmiten a todo el mundo. Así que a ustedes que no les guste, lo transmiten el buen rollito de que les guste el carnaval. Y además ha sido, bueno, unos días muy buenos, ¿no?, que han acompañado también. Cuéntame un poquito. Gracias, Adioto, muy bien. Por la Peñal, no sé, el otro año más aquí, 12 años ya, con la Mejillonada, esta popular que tenemos aquí, Marbella. ¿Cuántos kilos, cuántos kilos de Mejillones? Pues 450 kilos de Mejillones. ¿Cómo han sido este año los Mejillones? Mejores, más buenos que nunca. Sí, de aquí de Marbella, del Gallego. ¿Cómo han ido todos estos días de carnaval, de que habéis participado, como has visto la participación? Muy bonito, muy bonito el concurso. Sí, la verdad que sí. Contento. Y hoy vais a estar, ¿hasta qué hora? Cuéntame qué vais a ver. Vamos a tener ahí esta tarde de desfile y ahora durante el día va a haber concurso. Sí, va a haber aquí unas actuaciones de las agrupaciones locales y demás. Y aparte, pues nada, aquí ha disfrutado un poco del carnaval, que ya estamos en la recta final. ¿Cuáles han sido los mejores este año? Todos, son todos. ¿Has mencionado algunos? Son todos buenos, son buenos todos. Muy bonitos. ¿Y cuáles han metido más? ¿Quién lo ha tocado este año? Este año los cucos han estado muy bien también. Y la comparsa de la vieja escuela también de aquí de Marbella. Y los aguchines también de las cigotas de Agüita y Germán. Y muy bien. Y la verdad que sí. Y este año un añito más. Y aquí tenemos los mejilloncitos que vamos a poner ahora aquí para todo el personal. Y también tenemos unos bollitos de calamares muy buenos. Y para todos los gustos, que a los les gusta el mejillito, la boca sea como un calama. Y boquerones fritos, sí. Sí, a ti muchas gracias a vosotros, ¿eh? Y feliz carnaval, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarea? Muy bien, va muy bien, muy bien, como todos los más. Estos mejillones son muy hermosos, ¿no? Así que son más grandes que el año pasado, como el doble, ¿no? Hombre, claro, este año son de aquí, de Marbella. Bueno, venga, vamos a hablar aquí también. No, no, yo vi para allá, yo vi para allá. La peña dice que no, que está con los mejillones liados. Bueno, cantarme algún estribillito, alguna cosa, ¿no? Un estribillito, ahora cantamos menos que un grillo mojado. Es que el grupo está en loja ahora mismo. Después, después de sobre la tarde, está aquí. Oye, este año, este año también hay pincho de mejillón. Ven para acá, Pepe, mira, ven. Este año, bueno, este año esto es una invención nueva, ¿no? Pincho de mejillón, ¿no? Un espeta de mejillón, mejillón. Procheta de mejillón. ¿Hay algún estribillo gracioso de carnaval? Es que se habla con la música ahora. Hola, muy buenas tardes. ¿Te haces una letra graciosa de carnaval? Pues sí, personalmente yo este año he hecho un doblete en el Gran Teatro de Marbella. Me he llevado dos segundos premios. Sí, desfigurante, no sé cuánto me tocará, pero bueno. Continuamos aquí con la mejillón. ¿El estribillo de ese premio, el estribillo de esa canción con la caja de ganado? Yo es que salió desfigurante, no podía hablar, entonces no me lo aprendí. Bueno, yo los componentes, yo como soy el presidente de la peña carnavalesca, no me da tiempo. Ay, presidente, ¿cómo has visto este año los carnavales? Va, fenomenal. ¿El año pasado? El año pasado casi mejor todavía. Bueno, pues nada, que continuamos con la misma. Seguimos de mejillones, me llaman, que tengo que coger los mejillones. Están dando las voces que no vean. Gracias. Bueno, pues se llama llenándose toda esta avenida principal, en la cual nos encontramos de todas partes. Bueno, tenemos aquí personas que viven, pero que no son de aquí, que son, bueno, como yo y como mucha gente, ¿no? Pero que queremos a Marbella ya, como que somos de aquí, ¿no? Y bueno, ¿eres de dónde? Eres de la frontera. ¿Y te lo vives aquí? Vivo aquí ya hace casi 15 años. ¿Tengo enamorada de Marbella como yo y como... De Marbella, total, total. ¿Qué te han parecido a los mejillones? Buenísimo, están buenísimos. ¿Te has probado otro año o en la primera vez? Y están riquísimos, repito ya todos los años. Bueno, aquí tenemos también una gran amiga, que es mi amiga Candy. Y que, bueno, yo creo que esto a lo mejor le viene bien incluso a los dientes, como tu profesión, ¿eh? La de los dientes, los fosforitos, eso que tiene, el fosforo que tiene el mejillón, es bueno para todo, ¿no? Es buenísimo para todo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Me ha encantado muchísimo. Hemos coincidido en varios años que hemos venido aquí con este tiempo tan bueno a disfrutar con amigos, con gente y a comer en el mejillón. Pero realmente los carnavales, pues son divertidos, ¿no? ¿Te hace gracia los chirigotas y te gustan las letras que acompañan siempre los carnavales? Claro, eso es lo más divertido, escuchar todo lo que comentan, ¿no? De los políticos y todo. De la pantoja, de todo, ¿no? ¿Cuál sería el tema más divertido para vosotras? ¿Para ti cuál es el tema más divertido? ¿Con los políticos o con la seguridad social, con la vida misma? Con todo, de todo un poco. Hay que reírse de todo. Hay que pasarlo bien. Sí, de verdad, pues a veces incluso también de los médicos, ¿eh? Sobre todo de la seguridad social también hay temas muy divertidos. Pero bueno, con mi cándido, que es un ángel y no le hace daño a nadie. Tú eres un ángel. Eres el ángel de la Guardia de Marbella. Bueno, pues vamos a brindar. Entonces, por estos carnavales 2015, ¡salud! ¡Salud! Vamos a hablar con un miembro de la Confradía de Santísimo Cristo del Amor. Y se han aquí hecho un brazo de más con esta jornada carnavalesca, que bueno, que hoy es el desfile además y todo un sol espléndido. Bueno, qué buen día, ¿verdad? Para celebrar el carnaval y el desfile y todo, la mejillonada y todo esto. Muy buen día, muy buen día. ¿Qué es su nombre? Pedro, Pedro. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo se ha visto este año el carnaval? Bien, muy bien, muy bien. ¿Va a hacer otro año quizás? Bueno, sí, sí, pero vamos, yo lo he visto muy bien, lo he visto muy bien. El tiempo ha acompañado un poquito. Al principio no nos acompañó, no pudimos hacer la mejillonada. Perdón, la chorizada, pero bueno, pero vamos, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo has visto este año las canciones, las coplas y todo eso que han cantado? Las chirigotas, ¿cómo has visto las letras? ¿Con quién se han metido más? Bueno, por la rutina de todos los años, ¿no? La rutina de todos los años, pero con todo el mundo, vamos, con todo el mundo. Siempre con los políticos sabemos que no se meten un poquito más y cantándolo al pueblo, desde luego, que es lo más bonito, cantándolo al pueblo. ¿Te acuerdas de algún estribillo así? A la vieja gloria. No, ahora mismo no me sale así ningún estribillo así, no. Yo no veo que es la primera. Acabamos de empezar con todo esto y que ya estando aquí un montón de cervecitas, de mejillones, bueno, hasta terminar los 450 kilos que creo que hay, no veo, nos queda una jornada dura. Nos queda una jornada dura, pero dura, dura, dura. Y después de ayer que estuvimos en la final y todo esto, nos hemos acostado muy tarde. Pero bueno, vamos a aguantar la semana ya como sea, ya vamos a valer coletazo ya como sea, pero muy bien. ¿Entonces no te has arrancado cantando algo? No, 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 no. ¿Has hablado de las letras con las que has estado en la final? ¿El qué? ¿Cuál era el tema que habéis tocado vosotros particularmente, no? Porque habéis estado allí en la final, me comentabas cuál ha sido vuestro tema. Es que yo estoy en la directiva y yo así de letras no te puedo decir ahora mismo así ninguna porque no lo sé, había unas letras muy bonitas que se cantaron allá, que se las cantaron tanto a un compositor de aquí de Marbella, no es de Marbella, pero lleva Marbella muchos años, a Miguel Vera. Que para mí, yo, a mí me se saltaron las lágrimas y luego le cantaron otra letra muy bonita a los antiguos carnavaleros ya, uno de aquí y otro que no están aquí. Eso para mí fue, bueno, mira, mira, de verdad, fue muy bonito, para mí eso fue, eso fue muy bonito para mí. Yo llevo en el carnaval de Marbella casi 20 años y eso para mí es muy bonito. De todo, ¿no? De todo, de todo. Muchas gracias, que lo paséis bien. Gracias, igualmente. Bueno, Manoli, vamos a hablar con ella porque ha ganado, creo que el segundo premio, vestida de mosquetera, ¿no? Vestida de mosquetera, aquí he ganado el segundo y aquí el tercero. ¿Te lo esperabas o es la primera vez que ganas? Es la primera vez, yo nunca me, vamos, que nunca me gusta concursar y yo me he visto, bailo, salgo y ya está, pero que no me, dada la concedencia que este año. ¿Cómo se te ocurrió? Este año porque iba mi amiga y dice, vamos a ver un traje, digo, venga, vamos. Y ya vi ese me gustó, dice, ay, cómpratelo. Y ya está, y he ido y he concursado y me llevo los premios. ¿Contenta entonces que te has llevado de premio? Pues me llevo un pañuelo muy bonito, de El Cuello. No, este no, otro, más grande. Y aquí en Santa Marta ha sido un juego de una toalla de hervidé con una colonia, también muy bien. Algo, algo, para la casa, aunque sean piedras. No lo va, Loli. Venga, gracias, no lo voy. Venga, de nada, guapa.